Hola, soy Gado Renciso. Y yo soy José Hernán Cortés Barlají y somos administradores civiles del Estado. Trabajamos en la Dirección General de Función Pública, yo trabajo en relaciones laborales, en todo lo que tiene que ver con la negociación con los sindicatos a nivel nacional e internacional y coordinación dentro de la administración de las relaciones laborales, por ejemplo, las elecciones sindicales. Y yo estoy en la Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones y, entre otras cosas, nos dedicamos a elaborar la oferta de empleo público en comunicación con todos los ministerios para cubrir todas las necesidades de personal de empleo público que tiene la administración pública, o la elaboración, la aprobación de las relaciones, las modificaciones, las relaciones de puestos de trabajo, lo hacemos de forma conjunta con costes. Y, entre otras muchas cosas, desde la Dirección General de la Función Pública, llevamos directamente la convocatoria de las plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual, para donde, desde la Dirección General de la Función Pública, se pone el acento en conseguir la integración de todas las personas y que las personas con discapacidad intelectual puedan tener también ese acceso al empleo público. En Función Pública también se resuelven las consultas en materia de recursos humanos, todo lo que tiene que ver con registro central de personal y también con provisión de puestos de trabajo. Y, además, tenemos compañeros que trabajan en otras partes de la administración. Sí, porque una de las características de nuestro cuerpo es que es un cuerpo muy diverso, donde puedes dedicarte a tareas de toda índole, algunas de ellas más sectoriales y otras de ámbito más general. En el ámbito general puedes dedicarte a tareas de un perfil más económico, como pueden ser las oficinas presupuestarias o gestión económica y financiera, la oficialía mayor en materia de contratación. Puede tratarse de un perfil más jurídico, por ejemplo, en la Secretaría General de Técnicas, en la PCSGT, en la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa. Y también hay puestos, hay administraciones civiles del Estado en gabinetes, en labores de comunicación, en labores en relaciones internacionales o, como hemos dicho, en ámbitos más sectoriales, como puede ser la agricultura, la pesca, la energía, la transición ecológica o la igualdad, cualquiera, en educación, cualquiera que se os pueda ocurrir, hay administraciones civiles del Estado dedicándose a ello. Tenemos compañeros, además, aquí en Madrid, pero también fuera de Madrid, en todo el territorio español, en las delegaciones y sus delegaciones del Gobierno. Y también en el exterior, porque hay administraciones civiles del Estado también que están destinadas en exterior, en las oficinas de turismo, en oficinas de información, en oficinas de educación. Ya, pues simplemente queremos recalcar que todos los perfiles son bienvenidos, porque no tienes que tener una titulación o un grado en concreto para poder acceder a nuestra oposición. Y que es una oportunidad, tanto si quieres especializarte en un sector concreto que te apasiona y que es dedicarte a él, como si lo que te apetece es ir probando determinadas cosas en tu carrera administrativa, vas a poder ir pasando por todas estas que hemos enumerado o cualquiera otra que se te ocurra. Así que, anímate, accede al empleo público y ven a trabajar con nosotros. Os esperamos la administración.